La firma Agroalianz presentó su nueva sucursal en Honcativo en la provincia de Córdoba. Lo hizo llevando a cabo una jornada en donde se abordaron diferentes temáticas que tienen que ver con el agro, temas técnicos, comerciales y de mercado. Nosotros estuvimos allí compartiendo esta jornada con la gente de Agroalianz y se lo mostramos a todos ustedes así de esta manera. Hoy tenemos la suerte de poder estar inaugurando la oficina de Agroalianz en Honcativo. Si bien hace ya un tiempo que estamos trabajando, hoy tenemos oficina formal, ubicados acá, cerca del productor. Como es nuestro lema, que tenemos que estar aquí, estamos ahí con ellos, para la mejor toma de decisiones para el agro. Comentaron, digamos, novedades de productos de la empresa y resultados de ensayos técnicos. Y además me invitaron a comentar cuáles son las novedades en los mercados de granos, principalmente. Bueno, yo lo que intenté mostrarle a los productores es que, si bien estamos en niveles de precios que han tenido alguna pérdida importante de valor, principalmente lo que es trigo, maíz y también en soja, los niveles siguen estando, digamos, en valores interesantes en relación a años anteriores y que en muchos casos hay algunas alertas que tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a hacer que tengan alguna baja adicional. Yo creo que, digamos, en el futuro sería ideal, digamos, el escenario ideal, desde que el gobierno entienda que si hubiera, se quitaron todas las restricciones que existen al sector, se podría lograr un aumento de producción y eso generaría más exportaciones, más ingresos de divisas y demás. Parece difícil que vaya a ocurrir en el contexto en el cual estamos, pero bueno, sería, digamos, deseable. Y a nivel global tenemos muchos elementos que hacen que tengamos una altísima volatilidad, que tienen que ver con los controles a nivel global de la inflación, el riesgo de una, digamos, una escalada entre China y Estados Unidos y, bueno, los niveles que estamos viendo del dólar a nivel global que también hacen que en generar los commodities tengan una baja. ¿Cuál sería el mensaje para el productor? Bueno, yo creo que mi principal mensaje es que el productor se siente, aunque sea una vez cada 15 días, con su equipo, con su socio o solo, y analice tres o cuatro escenarios, uno de óptima, uno real y uno muy pesimista, y que analice qué haría en cada uno de ellos. Entonces, si se dan esos escenarios, ya, digamos, ya está, ya se anticipó a saber cuál es la decisión que debería tomar. Digamos, que inviertan tiempo también en analizar el mercado, o no analizar el mercado, sino escudir a alguien que analice el mercado para que los ayude a tomar decisiones y no pierdan dólares por tonelada en su negocio. Tenemos canjes, trabajamos canjes forward, canjes disponibles, SGR, tarjetas agro. Nosotros lo que tratamos de hacer principalmente es armar un negocio acorde a lo que necesita el productor. No nos atamos nada, nos sentamos, hablamos qué es lo que más necesitas, qué es lo que te queda como, y armamos una propuesta de valor para el productor. Los productores de Córdoba, ¿cómo tienen que hacer para acercarse y recibir el asesoramiento de ustedes? Bueno, nosotros estamos ubicados, como te dije, acá en Uncativo, sobre Ruta 9, San Martín, esquina General de ESA. Ahí estoy yo, Emiliano, junto con otro compañero más y gente de oficina. La idea es que lleguen a la oficina, conozcan la oficina y podamos hacer los mejores negocios. Amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal. Como siempre, ha sido un verdadero gusto y placer compartir estos 30 minutos de noticias y novedades del sector productivo con todos ustedes. Que pueden seguir en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla, también los pueden hacer en las redes sociales. Somos Sembrando Noticias, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba info, sembrando, en nuestro canal de YouTube y en tres páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com y purocampo.com.py para toda América Latina y el mundo. Cuando se desarrolló el Congreso Técnico de Aprecid, como siempre y como se puede apreciar en estas imágenes, dejó mucha información y trabajo para los ingenieros, asesores y productores agropecuarios. Al suelo abierto fue el motivo de la invitación de este año. Un suelo abierto, pero no para labrarlo, sino para comprender su funcionamiento como un sistema lleno de vida y tomar dimensión de todo el conocimiento que tenemos que asimilar para cuidarlo. Hacer crecer su capacidad de producción y comprender que es un aliado en la captura de carbono y en la mitigación del cambio climático. Este fue un gran mensaje que dejó en esta ocasión, en este 2022, la gente de Aprecid y por supuesto numerosos temas más que se abordaron en cuanto a lo técnico, a lo productivo, a lo económico, a lo político que vamos a estar analizando en los próximos programas. También vamos a estar con todo lo que sucedió en el Technology Day para hablar sobre agricultura y ganadería de precisión con disertantes que tuvo este evento de Argentina, de Brasil y de Paraguay. También esto en nuestras próximas emisiones. Seguimos, como decíamos en la apertura, muy de cerca algunas cuestiones que tienen que ver con la producción. Lo que viene sucediendo en esta campaña de invierno con el clima y con el trigo específicamente. Tenemos muchos datos allí en nuestra página web que ustedes pueden analizar. También estamos siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en esta nueva relación de las entidades, de los productores del campo con el Estado Nacional, con la nueva función del superministro y con la nueva Secretaría de Agricultura, como venimos diciendo, en esta difícil Argentina que está pasando por una situación complicada en lo económico, en lo político y en lo social y que esperemos entre todos en los próximos días, en los próximos meses, en el próximo tiempo poder sacar adelante para el bien de todos los habitantes de este país. Amigos, hasta aquí hemos llegado y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente con la información del sector agrícola ganadero dentro de siete días. Que tengan una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!